Mi nombre es Samia Jiménez, tengo 13 años y estos son mis perfiles. ¿En serio? ¿Te vas a casar? Con mi hijo del alcalde, ¿te acuerdas? ¿Es guapo? No lo sé, no me he fijado, es médico. ¿Médico? ¿No estás contenta? Sí, lo que pasa es que todavía no he hecho la idea. Pues, habrá que hacerte un vestido, así vas haciendo tal idea. Claro. Y prepara una fiesta, porque habrá fiesta, ¿no? No, no te acerques. ¡Qué bien! Por fin no hago una noticia. Pues prepárate, porque el padre ha dicho que nos va a casar a todas. Oye, ¿y a mí? ¿Con quién me casarán? Quiero una fiesta, en el jardín, con gente, con música, porque estoy cansada de estar aquí encerrada. Va a ser precioso, ya lo verás. Además, mi fiesta quiero que sea en París. Iré así, con flores, seré, seré la más bonita de la fiesta, ya verás. ¿Qué bien? Gracias. 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 Gracias.